hola amigos cómo están el día de hoy vamos a tratar un tema interesante este es un blog random sin edición y bueno vamos a grabar quizás 10 minutos o un poco más chequen este de carajo como nos quitó el espacio para pasar bueno dejando de lado es esa esa mala experiencia de la gente que no respeta la zona peatonal justamente bueno yo tengo que ir por la zona peatonal justamente ahora pues porque no hay ciclovías en esta avenida no y la verdad si es algo peligrosa pero es un buen día para hacer este pequeño blog supongo y bueno amigos el rojo no existe amigo bien quería hablar con ustedes sobre este tema que me ha dado vueltas por la cabeza demasiado de hecho esta avenida luce muy trasher amigos ya vieron very fucking trasher para los que ya lo ubican es enrique díaz de león aquí en guadalajara y bueno amigos hay que entrar en hay que profundizar en el tema como leyeron en el título es un tema que me que me ha dado muchas vueltas siempre he tratado de profundizar en él y bueno entren a ver mi penúltimo vídeo porque ahí estoy regalando un celular para todos ustedes es un sorteo para suscriptores que no se pueden perder y bueno pues va a estar chido y bueno ahora si entremos de lleno al tema amigos los ladrones ladrones o rateros o como les quieran llamar yo personalmente como pueden ver si me lo propusiera podría robar muchos celulares con esta bicicleta pero no lo hago ya sé que hay muchas formas de ganarse la vida honestamente bueno gracias a dios yo no puedo ganar la vida con mi bicicleta pero algunas personas eligen el camino fácil es decir vamos a poner de ejemplo mi bicicleta justo ahora esta bicicleta a mí me ha costado pues mucho trabajo y muchos años armarla pero no he entendido yo nunca la psicología la psicología del ladrón por ejemplo en su mente él merece malas cosas que tú no o sea por ejemplo si tú armaste una bicicleta que te costó meses de ahorro meses de trabajo en la psicología del ladrón en la psicología del ladrón es como que tú eres un fresa no es como a este güey es un pinche fresa seguro tiene dinero por eso se compró esa bicicleta y yo me la merezco más que él no y te quedas así como what the fuck men o sea no sabes todo el trabajo que hice todo lo que ahorré y bueno esa clase de cosas que te ponen a pensar no como un ladrón nunca este va a empatizar contigo no no va a decir oye pues este güey trae una bici chida seguro ha trabajado mucho para nada amigos es como que yo yo me la merezco más porque la virgencita de guadalupe dice que que yo me la merezco más que tú porque yo he sido pobre toda mi vida y y porque no tengo trabajo y mi única forma de robar y y sabes y eso no está chido porque porque todos hemos sufrido carencias a todos nos ha faltado dinero alguna vez y yo también me cuento no en ello o sea también fui joven donde no tenía oportunidades de trabajo donde donde me costaba mucho trabajo comprarme una bici pero nunca ni aún así fui a robar una porque yo sabía que usando una bici robada pues la verdad nunca iba a traer un buen karma no o sea traer una bici robada amigos o comprar piezas robadas nunca les va a dar un buen karma por eso antes de comprar que ustedes ven ofertas chidas revisen que no sea robado porque comprar piezas usadas siempre les va a dar un karma bien culero no entonces yo siempre he pensado así aunque me cueste trabajo aunque me cueste tiempo aunque tenga que vender algunas cosas me voy a comprar mi propia bici no porque pues bueno este tipo de personas no empatiza con el ciclista no o sea se le hace fácil simplemente llegar ponerte una pistola en la cabeza y bajarte de tu bicicleta y sin sentir remordimiento no y a la vez escuda con sus típicas frases de de no es que yo soy del barrio yo soy pobre y pues es que yo nunca he tenido una bici como esa y pues me la tuve que robar no y pues carnales o sea ojalá y la vida fuera así no ojalá y que sabes que yo nunca me he subido un lamborghini wey creo que me lo merezco porque me lo merezco wey la virgencita dice que me lo merezco me voy a robar ese lamborghini no el mundo no funciona así wey tú te robas un lamborghini y tienes 20 patrullas encima justo no porque esa madre tiene hasta gps o sea estamos hablando de que pues los los roedores siempre se van a justificar no con eso no de que es que han sufrido han tenido carencias pero quien chingados en esta vida no ha tenido carencias quien chingados en esta vida no ha sufrido para tener algo ya sea un buen celular ya sea un buen par de zapatos o una buena bicicleta no entonces esa justificación toda imbécil no va conmigo yo hice este vídeo para abrir un debate con todos ustedes quiero que comenten abajo si han tenido experiencias así si les han robado sus bicicletas y si las han recuperado porque yo personalmente pues si me robaron la bici una vez la recuperé gracias a unos amigos que fueron los intermediarios y pues al güero al que vende lonches ya lo conocen wow bueno él me ayudó a recuperarla pero en muchos casos no se puede recuperar en mi caso pues yo la dejé ahí en mi cochera todo idiota y pues me la robaron pero pues está en tu propiedad no deberías tener miedo de que te la robaran ¿no? se supone que este mundo debería respetarse la propiedad privada la propiedad pues lo material lo tuyo debería ser tuyo ¿no? porque tú pagaste por ello pero no amigos yo quiero abrir ese debate que comenten ustedes abajo que piensan de esto de la psicología de los ladrones yo sé que muchos ladrones quizás van a ver este video y pues nada carnales este video no es no es tirándole hate a nadie es solo para abrir un poco la conciencia abrir un poco la cabeza de que hay situaciones difíciles para todo mundo a todos nos cuesta trabajo hacernos de nuestras cosas y y así es amigos así funciona el mundo este pues el sistema nos la deja caer a todos ¿no? a todos nos cuesta mucho trabajo y tenía ganas de hacer un 180 y pues nada amigos yo sé que todos nos merecemos pues un poquito de todo ¿no? de lo bueno buenos viajes buena comida porque este mundo es abundante hay abundancia ¿no? pero hay que buscarla y hay que trabajar por ella las cosas no se dan así por así el karma yo siento que el karma pega duro cuando tú te robas algo ya lleva una mala energía y aunque lo logres vender rápido a veces las bicicletas que se roban las rematan las malbaratan en precios pues muy ridículos ¿no? y si duele como ciclista dices wey yo gasté ahorré no sabes todo todo lo que sacrifique para tener esa bici y pues ya me la robaron ¿no? o sea mis años de trabajo yo pude salirme de fiesta con chicas llevar la vida loca con ese dinero pero pero jajaja pero decidí pues ahorrar sacrificarme y comprar esta bici ¿no? y justo ahora me la han robado y si puede ser pues una ironía ¿no? y trabajar tanto para que de verdad a veces las cosas no te duren porque vas a encontrar otros weyes pues que sienten que se merecen las cosas más que tú ¿no? sin trabajar y bueno así es así son las cosas amigos este blog no tengo intención de editarlo simplemente digamos que es un blog terapéutico donde tenía ganas de salir platicar y no sé si a ustedes les interese que hable más de este tipo de temas sociales sin edición porque siento que se tiene que hacer ¿no amigos? hay que hablarlo hay que decirlo y bueno en lo personal siento que podemos sembrar conciencia ¿no? incluso en la incluso en la gente que se dedica a robar yo sé que eso nunca va a acabar siempre incluso aunque atrapen a los ladrones siempre va a haber nuevos porque es un país donde pues a veces no hay oportunidades ¿no? pero este video amigos es para decirles que si hay oportunidades porque ustedes las pueden crear el poder de la mente está muy cabrón ustedes pueden programar a su cerebro para hacer lo que quieran yo personalmente justo ahora estoy viviendo prácticamente mi sueño que era hacer videos de bicis lo estoy haciendo justo ahora amigos así que yo sé que ustedes también lo pueden hacer por allá tenemos un crew de ciclistas nocturnos bueno son como más más tipo MTB pero está chida la vibra que salgan a pedalear hasta ahora y pues nada amigos si les gustaría un blog donde yo les hable de mi experiencia personal creando mi propio negocio y viviendo de mis sueños comenten abajo porque estará interesante otro tema para otro blog y pues bueno yo creo que va a ser todo suscríbanse denle like si quieren más blogs de este estilo sin edición sin cortes pedaleando de noche platicando y reflexionando sobre la vida estaría chido pues bueno amigos que les puedo decir simplemente es un tema bastante amplio sobre todo en América Latina donde hay mucha desigualdad pero yo les quiero decir que si pueden échenle ganas la cultura del ahorro es algo que no nos enseñan en las escuelas pero gracias al internet hoy en día tú puedes aprender la cultura del ahorro es posible amigos porque puedes ahorrar invertir y comprar tus cosas si eres un ladrón tú también tienes la posibilidad de conseguir un empleo por más chafa que sea siempre y cuando sepas ahorrar y poner tu propio negocio al final como les digo es el karma amigos todos los negocios o todo el dinero mal habido entras a una espiral que se repite no es un boomerang lo lanzas pero después regresa hacia ti y te parte la madre así que a darle amigos con buena actitud positiva a refrescarnos con mentalidad positiva a salir adelante todos juntos les deseo las mejores de las vibras buenas noches y una vez más suscríbanse al canal boom